Y ahora para continuar pulsando la opinión también de nuestros líderes locales, voy a dar el pase a Gustavo Velasco. Gracias Orlando, amigos de toda Centroamérica, aquí estamos en esta oportunidad con el diputado Mario Redondo, un diputado de la Asamblea Nacional de Costa Rica y está acá con nosotros, un poco porque ha hecho un recorrido por varios puntos y también está sumándose a las jornadas de parlamentarios que han observado lo que es el proceso que llevan hoy los venezolanos, por ejemplo, acá en Costa Rica, en todas partes del mundo y en la propia Venezuela, esta jornada activada a propósito de la mesa de la unidad que está en estos momentos pidiendo este ejercicio soberano de los venezolanos en el exterior. Señor diputado, ¿cómo ha visto el desarrollo de la actividad el día de hoy? Bueno, realmente conmovido, conmovido de ver esta movilización enorme de los venezolanos pidiendo democracia, pidiendo libertad, pidiendo que se respete la voluntad popular, porque aquí me parece que ha quedado evidente desde hace ya bastante tiempo que el pueblo venezolano lo que quiere es que se le escuche, lo que quiere es que se viabilicen las opciones democráticas para que el pueblo pueda definir quién los gobierna, cómo se les gobierna. Y en este particular estoy realmente identificado de ver una movilización tan grande en los diferentes centros de votación que han habilitado en Costa Rica y obviamente también viendo tomas de otras partes del mundo y particularmente Venezuela. Ver hoy ese pueblo valiente que ha venido luchando contra la opresión, salir a las calles, hacer filas enormes para poder manifestar su voluntad, es un reclamo de libertad, es un reclamo de democracia, es un grito, digámoslo, al mundo que yo creo que los costarricenses no podemos ignorar y nosotros como diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica nos sentimos plenamente identificados con la Asamblea Nacional Venezolana, tengo varios amigos que son diputados venezolanos con quienes hemos estado en comunicación en las últimas semanas, reprobamos acá en Costa Rica obviamente la agresión de que fueron objetos varios diputados en la Asamblea Nacional hace un par de semanas y hemos venido reprobando también la opresión al pueblo venezolano por la defensa de los justos derechos del pueblo. De ahí que Costa Rica como una nación de raíces ampliamente democráticas me parece que no puede más que regocijarse ante un evento de esta naturaleza. Diputado, también el reflejo que en estos momentos el mensaje que están enviando los venezolanos por todo el mundo con esta movilización masiva, ¿usted cree que en el futuro, a partir de mañana, podría generar alguna reacción por parte del gobierno del presidente Maduro? Me parece que la comunidad internacional debe seguir manifestándose cada vez más contundentemente para que se hagan valer los instrumentos que permite el derecho internacional, entre ellos la Carta Democrática de la OEA y hacer valer obviamente la democracia en Venezuela. Yo creo que ya... ¿Solidario también con los parlamentarios de la Asamblea Nacional en Venezuela? Por supuesto, vivimos con una enorme indignación el atropello, la violación a la seguridad, al derecho a la salud y al derecho a sesionar también de manera válida en la Asamblea Nacional de los Diputados Venezolanos. Lo condenamos acá, tuvimos la visita de un grupo de venezolanos en el Parlamento, ahí compartimos con ellos, presentamos una moción que fue avalada por una inmensa mayoría de diputados que la suscribimos y vamos a seguir contundentes reclamando la vuelta a Venezuela al cauce de la democracia. Yo creo que el pueblo venezolano merece ser gobernado de una forma más racional, más justa, más respetuosa de la paz, de la libertad, de los derechos y las libertades públicas fundamentales. Esa es una aspiración en la que Costa Rica siempre se ha identificado y nosotros en particular vamos a estar claros a la par del pueblo venezolano. ¿Ha visto cómo los venezolanos acuden hasta acá? El desarrollo del proceso, usted como observador también, hemos visto mucha gente que acude de diversos puntos de Costa Rica. No, no, a mí me tiene realmente conmovido, es una sed de democracia, una sed de manifestarse de que se les escuche. Porque yo creo que eso es lo que el pueblo ha venido reclamando, es el derecho a ser escuchado, es la sed de un pueblo que quiere libertad, que quiere otra Venezuela, que quiere una Venezuela que se gobierne de manera distinta y me parece que los costarricenses de una tradición firmemente democrática no podemos más que reconocer esas manifestaciones que se han dado, no sólo aquí en Costa Rica donde la hemos podido observar de manera directa, sino en todas partes del mundo y particularmente en Venezuela a través de los medios internacionales. Dos expresidentes de la República de Costa Rica están allá, hemos tenido comunicación con doña Laura Chinchilla, con don Miguel Ángel Rodríguez, que están allá como garantes del proceso en Venezuela y estamos obviamente alimentados y enriquecidos de la información que ellos nos han brindado y Costa Rica no va a dejar de tenderle la mano al pueblo venezolano en sus justas reivindicaciones. Muchas gracias, diputado. Gracias por dedicarnos estos minutos en vivo para la señal de C24 para toda Centroamérica. Muchas gracias. Gracias a ustedes y adelante, Venezuela. Ni un paso atrás en esta lucha por la libertad. Muchas gracias, diputado. Diputado Mario Boveda, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y el proceso de observación. Estamos viendo cómo viene hasta con la franela de la Vinotinto. ¿Cómo es su nombre? Juan Leonardo Escalona. Juan Leonardo, importante, ¿no? El significado de la franela, el importante significado de llevar tu cédula... Venezuela, el corazón de Venezuela. Que estamos con esperanza y que se consiga algo el día de hoy, pues, a ver qué conseguimos. Algo, siempre hay que tener esperanza de que va a ser las cosas mejor y que todo va a estar mucho mejor para mi país. ¿Se siente extraño, se siente raro de venir a... A tercero y a otro país. No, es como una alegría, una felicidad, la esperanza de que tenemos todo, de que todo cambie allá en Venezuela y esté mucho mejor para volver, porque todos tenemos familia en Venezuela. Gracias. ¿Y su nombre? ¿Qué es su nombre? Jacqueline. Jacqueline. Vamos a ver aquí las cámaras de C24F. Jacqueline, ¿importante venir hoy a participar? Sí, sí, muy importante. Muy importante estar aquí por Venezuela para apoyar. A pesar de que no estamos en Venezuela, estamos apoyando a Venezuela para que salga adelante. ¿Primera vez que participas en un proceso eleccionario? Sí, es primera vez que participo. ¿Cumpliste los 18 años acá en Costa Rica? Sí, ya tengo 19, pero es primera vez que participo en algo electoral. ¿Y el significado también a ti, como joven, qué significa eso? Bueno, de verdad significa mucho para mí, porque estoy aquí, o sea, antes de los 18, nunca pude votar por un presidente que yo de verdad quería, siempre es algo que querían las demás personas y es muy importante para mí estar aquí. Y también el sentimiento cuando ves noticias de Venezuela, ¿cómo se siente una joven? De verdad duele mucho, duele mucho ver lo que le hacen a todos los jóvenes que están estudiando allá, algunos son mis compañeros que también están en la calle, entonces de verdad sí duele mucho verlos en la calle. Muchas gracias, gracias por acudir acá a la participación. ¿Cómo es su nombre? Jesús Chaguán. Señor Jesús, también voluntario acá en esta mesa, ¿cómo cuántas personas han podido participar en esta oportunidad? Se estiman unas 1.800 personas durante toda la jornada en este centro, correcto. Y la movilización, ¿cómo han ustedes activado, coordinado esa movilización? Bueno, durante la semana se hicieron unas reuniones para organizar todo, desde la mañana, aproximadamente 7 de la mañana se inició el proceso, ha sido fluctuante todo el tiempo, no se ha llegado a colapsar, gracias a Dios, pero bueno, todo el mundo ha podido ejercer su voto de manera correcta. Muchas gracias. Bueno, como están viendo, entonces parte de la dinámica que se vive acá y uno de los puntos soberanos activados en Costa Rica a propósito de esta convocatoria en el exterior por parte de la mesa de la unidad para participar en lo que sería esta consulta soberana en Venezuela y también alrededor del mundo. La información que manejamos hasta los momentos, continuamos con ustedes en los estudios de C24. Gracias.